Amigos, les tengo un invitado de super lujo, yo creo que ustedes lo conocen, lo encuentran en las redes, ha crecido muchísimo la cuenta y síganlo, síganlo, porque él conoce el centro histórico, conoce la Lagunilla, la Merced y un poquito vamos a hablar de estas calles, pero más en donde nos encontramos con él. Él es Alejandro, bueno, y lo encuentran como arroba yo el residente, síganlo, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por visitarme, de verdad, toda una, estoy muy contento, muy contento de estar aquí, aquí con ustedes. Gracias Ale, y pues bueno, vamos a ver para que ustedes vean el centro histórico de la Ciudad de México, pues bueno, tiene muchísimas calles y unas calles que unen otras, porque te voy a decir, ¿por qué? Porque aquí, en la calle donde nos encontramos, esta es la puerta o la entrada hacia la Lagunilla, ¿no? Sí, se le conoce como la puerta de la Lagunilla, realmente la gente de aquí tiene más arraigo al norte del centro que a la parte que conocemos todos, la parte turística. Y si aprovechamos y nos dices el nombre de la calle. Es Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín. Que también tiene ahí su historia, vamos a hablar de ella, de Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín. De la Sarín. De la Sarín. Y esta calle, pues bueno, tiene ese nombre, que antiguamente tenía otro nombre, ¿no? Sí, la calle de la Misericordia. Y gracias a su templo. El templo del Señor de la Misericordia, que acompañaba a los ejecutados hacia la Plaza Mayor, hacia el Cadalso. Exacto. Y en esta calle, tú dime si empezamos, porque también era parte de, de ser en la calle de la Misericordia, pero tiene ahí su historia, yo creo que hasta casa por casa. Sí, efectivamente, efectivamente es una calle con una historia muy rica, poco conocida, la verdad. Siempre está, ha estado ligada, históricamente estuvo ligada a la Casa y Templo de la Misericordia. Exacto. Y de ahí nos vamos a decir, pues bueno, donde estamos ahorita, que es en la Casa de los Huesitos, porque creo que también por aquí se hacen los primeros baños públicos, ¿no? Y más dedicados hacia las mujeres. Exactamente, en 1743, el Virrey Conda de Fuenclara autoriza establecer la construcción de estos baños, que están ahorita, se conserva todavía aquí en la calle, el edificio, estamos a unos cuatro edificios del lugar. Después fue remodelado ya para los finales del siglo XIX y cerraron a mediados del siglo XX. Pero todavía se conserva el edificio, los baños de la Misericordia, muy famosos. A ver si ahorita pasamos ahí por mano, les tomo algunas fotos o video. Y pues bueno, de todo esto vamos a hablar y vamos a ver, Alejandro, quién es, a qué se dedica y pues por qué sabe tanto. Ok, pues soy orgullosamente vecino del centro. Llevo más de diez años aquí y me formé como guía de turistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y de ahí el interés por, bueno, ahí, ahora sí que es la obligación de conocer la historia del centro. Claro, y aparte porque también te has especializado mucho en ella, y él vive de aquí hace, ¿qué me decías? ¿desde el 2009? 2007, sí, más o menos, sí, 2007. Y aquí en el estudio donde estamos desde 2012. Ya son más de diez años en los que estás aquí, y bueno, te especializas con esto, a merced de este tema también ahí como favorito, la lagunilla. Y pues bueno, aparte también estás en las redes. Así es, me gusta mucho el tema de los barrios históricos, el patrimonio. Me inculcaron en la escuela precisamente difundir esa parte del patrimonio olvidado o en peligro. Y también, y también escribes para internet, pero en la parte de Wikipedia, ¿no? Que tú arreglas ahí como que todas estas, luego, errores históricos que existen, pero los vas acomodando. Así es, también tengo más de diez años editando en Wikipedia. Ahora realmente de un año o dos para acá ya tengo el proyecto de precisamente volver a enriquecer los artículos que ya están sobre el centro histórico. Ya no estoy yo produciendo tanto. Quiero que Wikipedia recupere credibilidad. De repente piensan, es que salieron, lo sacaste de Wikipedia. He estado poniendo fuentes, he estado arreglando. Si ven los famosos planitos grises que encuentran los monumentos, eso yo los hago. Ya ven, ya ven. Y luego que a mí por ahí me habían tachado de ser el señor Wikipedia. Y es verdad, digo, uno tiene sus fuentes por todos los... O sea, hay bibliografía de todo. Y Wikipedia también tiene, bueno, no tiene sus errores, pero también sus aciertos. Y ahí tú estás tratando de remediarlo. Así es, trato precisamente de quitar esa imagen, de remediar, de poner buenas referencias. Desgraciadamente hay mucho artículo. Hay mucho artículo mal hecho. Hay mucho artículo que se queda en el abandono también. Entonces, de repente hay datos que no coinciden. Hay que confirmar, por eso están las fuentes. Por eso al final de cada artículo aparecen las referencias. Ahí se puede dar cuenta. Uno, ahorita un artículo sobre Balbás, sobre el ensamblador arquitecto que hizo el retablo mayor. Las referencias, yo encontré muy buenas referencias y las agregué. Si quieren, búsquenlas, vale mucho la pena. Ya ven, sí, sí, sí. Y de verdad que cada cosa que él sube en el Twitter vale la pena porque es 100% investigado. Bien, bien, bien hecho. Y pues ha crecido ya muchísimo, ¿verdad, Dale? Así es, sí, para Twitter trato yo realmente para un tuit. A veces me echo una semana revisando que esté todo bien. Además, este público material original realmente no lo plagio de algún lado. Muchas veces se encuentra cosas de que esto no lo sacaste. Voy a las fuentes, al catálogo, a las bibliotecas, a la investigación principalmente. Y las otras también son tuyas. Así es, la foto la subo a Comments de Wikimedia. Ah, ya. Sí, para que también la información de él sirva como referencia para nosotros, para los demás. Y ya ven que, por eso les digo que es un buen invitado porque Alejandro es, yo creo que, bueno, una de las personas que sabe mucho del Centro Histórico porque también hay otras aquí mismo que son algunos cronistas y demás, pero para él es una buena referencia, una buena bibliografía, estábilo en consideración. Y de ahí, pues bueno, aunque tu trabajo sigue siendo el hotel, ahí... Exactamente, sí, me dedico a la hotelería, orgullosamente del Hotel Hampton Inn & Suites, el Centro Histórico, aquí en 5 de febrero. Que también tiene su historia. Exactamente, sí, parte de los terrenos del antiguo convento de San Agustín se le atribuye. Y bueno, realmente ahí, ¿cuál es mi función ahí? Es orientar al turista. Precisamente estoy enfocado al turismo. Preguntan de todo tipo de... Vino un escritor que quería conocer el barrio libanés, precisamente el templo de San Charbel, mandé a conocer los restaurantes que quedan de esa comunidad. Ahorita me preguntan mucho, por ejemplo, por la antigua sinagoga de allá del barrio de Loreto. Algunas personas, oye, un edificio que mi papá me traía cuando era niño y resultó que era la Casa de los Cones de San Mateo de Valparaíso, donde acaba de abrir Foro Valparaíso. Él quería ver esa escalera doble. Ah, y... ¿Y todavía está? ¿Todo hiciste? Sí, 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 lo acaban de abrir como Foro Valparaíso. Es una especie de galería, muy interesante. Me imagino que en esa sinagoga iba Jacob Sabludowsky. Ah, la sinagoga del barrio de Loreto. Ay, no, no, si eran los sabludowsky, realmente ellos son del... Más de la Merced, ¿no? Más de la Merced. Que realmente es un espacio, realmente son algunas cuadras. Sí, es cierto. Hace poco estuvimos con otro cronista, con Jesús Petlacalco, que seguramente debes de... Haber oído de conocerlo. Él también sabe mucho del barrio de la Merced. Claro, claro que sí, por supuesto. De hecho, él es originario, me parece, del barrio de la Merced. No hemos coincidido por una cosa u otra. ¿Qué te parece si algún día vamos a juntarlos? No sé, a este Jorge Pedro, a Petlacalco y a ti, que son como originarios o como ya como... Arraigados. Arraigados ya aquí a la zona, ¿no? Jesús sí es muy de esa zona, porque incluso hasta me contaba que sus papás tenían puestos en la Merced. Él es comerciante. Ah, sí es. Sí, sí, he escuchado, he leído bastante. He leído bastante de lo que hace. Y ahora, pues bueno, está en la ciudad de Puebla, que también tiene ahí su legado, y él, pues bueno, hace muchas cosas por la Merced. Aquí en esta calle, ¿con qué comenzamos? Tú dirías que, bueno, es este... Visítela, es como muy del siglo XIX, tiene sus árboles y sus jardineras. Pues lo que llama la atención al visitante deben de ser los árboles, como puedes ver, son enormes, pasan los edificios. Es una calle muy pintoresca, muy ves, pequeñita, tiene todavía esa cultura barrial que ya se ha perdido en otras calles del centro. Realmente es una calle habitada, más que más, es una calle donde hay vecinos. Ahorita que llegaste y vimos a los niños jugando en la calle, ya en ningún lado se ve. En ningún lado se ve, es una calle muy bonita, sus edificios, tiene edificios de los siglos, realmente de XVIII y XIX, de los que son catalogados como monumentos históricos. Realmente ya de los edificios, de los pocos que quedan intactos, en la calle es este donde estamos, la Casa de los Huesitos. Exactamente, que de ahí vamos a hablar un poco, o más porque estamos dentro de una de las habitaciones de la Casa de los Huesitos. ¿Esta cuándo, de qué siglo es cuando empieza a construirse y por qué de los huesitos? No, realmente, la Casa donde estamos data de finales del siglo XIX. Lo que pasa aquí, la calle está ligada a la Casa de la Misericordia y a su templo. En este templo tenía la función que se albergaba el Cristo de la Misericordia. Esta imagen acompañaba a los ejecutados en la Plaza Mayor. Pero también, de repente, digamos que en algunos casos asesinatos, robos, se hacía una práctica que eran los escarnios. Se mutilaban las manos, por ejemplo, de los criminales y se exhibían una en el lugar donde se cometió el delito y otra en el aparato de la ejecución, en el cadalso. Los jueces determinaban cuánto tiempo se quedaban ahí. Después de eso, iban y los sepultaban aquí en la casa. Realmente ya para entonces el ejecutado ya estaba sepultado. Entonces parece que los depositaban en un osario. Y de ahí se le quedó, aquí traían ejecutados y huesitos posteriormente. Cabezas también, manos. De ahí viene esta tradición de que en estas zonas se ubicaban, bueno, se realizaban estas actividades. Parece que no tenemos desgraciadamente el plano de cuántos predios se abarcaba la misericordia, pero estaba construida a la manera de los colegios de su época. Tenía habitaciones, tenía que ser el capellán, tenía el templo, el templo que no era un templo pequeño. El templo, ¿dónde podemos encontrar una vaga imagen del templo? El templo fue demolido en 1796. Pero uno los vio ambos del Museo Franz Mayer, ahí se encuentra, pues se puede apreciar la misericordia, una espadaña, una espadaña con esta torre, digamos, con esa especie de torre, porque sostenía las campanas. Sí, 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 es verdad. Y fíjate que ahorita acabo de pasar por ahí, y también desafortunadamente la iglesia que está, bueno, el templo ya está como muy ladeado, donde ahorita es el Museo de la Estampa, que incluso ya se dañó con el último templo. Sí, urge, urge recuperar eso, es de verdad, sí, la Santa Veracruz es la que te refieres, uno de los templos más antiguos de la ciudad y que conserva en su interior todavía algunos de los rasgos de las anteriores capillas. Ahorita lo que vemos es de mediados del siglo XVIII, la iglesia que está ladeada. Ya ven, ya ven cómo se va a poner bueno y cómo está súper interesante esto. Continuamos en un ratito, él es Alejandro, arroba yo, el residente. Empiezan a seguir, de verdad, los que no, porque les aconsejo que es una muy buena cuenta. Regresamos en un rato. Hoy me despierto sin que suene el reloj, el sobresalto que me da la emoción. ¿Acaso estrenó un nuevo corazón para ti, para mí, para vos? Dejo la cama con un salto de luz, enciendo el radio para oír el rock, y me preparo para irte a buscar un café, unos jeans, nada más. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor, fuego del amor. Corro para estar junto a ti, junto a ti. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor, fuego del amor. Corro para estar junto a ti. Hoy cada calle luce mucho mejor, porque mi rumbo toma dirección. Apareciste y mi vida cambió, para ti, para mí, para dos. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor. Amaneciendo, me despierta el reloj. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Para decirte el sueño terminó y que el colegio esperándome está jugando. Sin tu amor es la cruel realidad. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor. Corro para estar junto a ti, junto a ti. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor. Corro para estar junto a ti, junto a ti. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. Corro para estar contigo y encender el fuego del amor. en guanajuato es pertenecían a estas clases de las clases altas criollas en el momento en que empieza la lucha de la independencia cuál es la historia de los esposos lazarín realmente ellos están en se le atribuye mucho a la calle que se llama así porque estuvo la casa de doña mariana lamento para todos me van a linchar los vecinos saliendo de aquí realmente está he encontrado textos que dicen que la casa estuvo en la actual calle de donceles realmente parece que no hay evidencia que haya vivido aquí lo que pasa es que yo creo por la cercanía que tenían por ejemplo con esta leona vicario que también es otra surgente que apoya el movimiento con la parte del capital y quizá porque ella también vivía por aquí no leona vicario que es así está aquí al lado de la iglesia de santo amigo cosa curiosa que la calle pasa lo mismo la calle donde vivió doña josé fortis domínguez la corregidora es el carmen y corregidora es donde vivió zaragoza donde está leona vicario república de brasil y la calle que se llama leona vicario es una que queda para allá para la santísima debería un programa de nomenclatura para corregir eso realmente que es un poco también ahí ya sabes que la historia a veces la han movido un poquito y entonces este más bien como que la acomodan para que ya sea como ellos la están poniendo no pero no vivía aquí entonces mariana si no parece que la casa donde ocurren los sucesos que les voy a relatar estaba en la calle de actual calle de donceles todavía sigo buscando ya parece que encontraron un texto confiable que indica que fue ahí ellos estaban planeando bueno ayudando a planear lo que era la independencia ellos estaban una tertulia hablando de esas tertulias es de culta se hablaba de la independencia de repente escuchan y escuchan fuego de artillería luego de artillería y empiezan a sonar las campanas de la catedral y de los demás templos los sirvientes y qué sucedió van a investigar y de repente regresan con la noticia de que el gobierno virreinal está celebrando la captura de hidalgo y de los jefes insurgentes en ese momento había llegado la noticia regresan a la casa a continuar la tertulia y todo muy desanimados y los arenga en ese momento de mariana le sé qué pasa que acaso ya no hay hombres en américa además de los generales que han sido prisioneros porque podemos hacer vamos a hacer lo nuestro vamos a atrapar al virrey aquí vamos a entregarlo a ahorcar lo de cielo exactamente entregarlo al rayón que es quien lleva a partir de ahí el movimiento de independencia del norte se hace una conspiración precisamente para atrapar a aparecer el virrey en el paseo de bucareli donde sabía que iba como toda la alta sociedad en su tiempo y van a pasear que sucede uno de los uno de los que iban a dar el golpe de mano sintió que su vida iba a correr peligro y decide confesarse y el el padre que lo confesa va con las autoridades virreinales y aparecen todos los esposos lazarín los liberaron hasta años después ya muy debilitados por la prisión murieron al poco tiempo si si es es estas sí muy rápido porque ahí tardaron más pero es precisamente quien fue mariana rodríguez del toro de lazarín porque si es como dices ni la calle era tan conocida ni la ni ella era tan conocida no porque siempre hablando de la historia pues se va una paz por la corregidora y por esta leona vicario pero también existe ella que ayuda a este movimiento esas partes en las que puesto nos ayudas un poco a recordarlo porque lo pones ahí pero este hubo muchos muchos personajes que influyeron dentro de la independencia que a veces no sabemos realmente bueno tenemos el orgullo como capitalinos mariano matamoros que era originario de aquí de la zona del viejo barrio de peralbillo realmente de los pocos héroes de la independencia junto a un mariano que son de aquí de la de la ciudad ya ven ya ven hay que les digo que con esto íbamos a a aprender muchísimo y este y pues bueno desde cuando se le da el nombre a esta calle ya como marina rodríguez del toro y de lazarín parece que es a principios del siglo entre francisco de la masa precisamente se queja que le pusieron un nombre kilométrico estamos hablando que eso es el de los años 30 los años 20 es con 20 30 es cuando empieza a cambiar la nomenclatura de todo el centro antes era la cerrada de la misericordia pensemos y si nos vamos al virreinato vamos a ver que era una callecita entre dos conventos la cerca de santo domingo llegaba aquí hasta la esquina de república de chile y por el otro lado daba la la cerca del convento de san lorenzo ser una carecita entre conventos una carecita pequeña me imagino incluso cada una de haber sido muy animada yo creo que sí estar entre los dos conventos que seguramente eran de distinta orden exactamente si los dominicos y las y el de la de san lorenzo que era de montes gerónimas se podría decir que era como competencia o no se vivía se vivía puertas adentro realmente los conventos femeninos se vivía puertas adentro los conventos masculinos y había realmente ya sabemos realmente al norte los dominicos al este los mercedarios a sur los agustinos y al occidente los franciscanos ahora sí que se habían dividido prácticamente sí ya donde hablaremos también de estas órdenes porque también son muy importantes y y que bueno hoy en día nos podemos ver más como las escuelas particulares no así es el colegio de las vizcaínas que sigue en función desde su fundación nunca ha cerrado este y van a ver que hay escuelas lazayistas y todo este tipo de cosas sí justamente acabó el sábado me hicieron favor invitar a para una cena en el colegio saliciano a santa julia estaban celebrando 125 años de la de la famosa parroquia exacto una joya muchas gracias si me están escuchando creo que sí vi creo que sí mi pati ojalá que nos esté oyendo y si no la vamos a robar quién más estuvo no sé si fue rodrigo estuvo ese milio emilio carrera descendiente del arquitecto vicente mendiola que toma la construcción de esa parroquia a finales de los cincuenta que sí que debe de conocerla porque el estilo es neogótico ese neogótico italiano uno de los mejores ejemplos y es excelente yo vivía por el rumbo en él por la colonia popotra en el barrio santo tomás pero éste pues quedaba el salesiano en el salesiano se casa mi hermano y era digo porque le correspondía esa iglesia porque hay que saber que hay una iglesia que te corresponde por zona y si no te van cobrando como derechos o no sé pero lo que me gusta de esta iglesia son las escaleras de la entrada espectacular es espectacular para para la novia lo que va con el vestido y se avienta que ser como 30 40 escalones pues no los no los conté pues es un buen es un buen tramo está está desde la entrada está diseñada para levantar la vista un día que ir a ver y conocerla igual voy a mandar fotos porque si es una iglesia como de cuento y realmente ahorita que se difusión entre conocidos y demás mucho es que yo no la conozco es que no es posible dónde está esto de verdad parece uno que está parece uno que está en francia parece nada está en italia y excelente además el mantenimiento que se le da es increíble de verdad yo quisiera de verdad que en los templos todos los templos podían estar así en ese estado bien conservados limpios ahorita presentó que estaban haciendo trabajos de restauración sí sí porque iba otra vez a lo que te digo hay colegios que es el colegio salesiano creo que es de juan bosco no si exactamente de hecho fue cuando se la fundación de la corona de santa julia se les habían dado a los salesianos un terreno para establecer un colegio de artes y oficios y un templo frente a lo que era la alameda de santa julia ya y ellos han conservado este pues esta iglesia luego con todo y tienen colegios ya por todas partes incluso en una parte del colegio está catalogada como un momento histórico si realmente hay una parte que conserva algunos restos del antiguo colegio del siglo 19 recordemos que los salesianos tuvieron que reconstruir cuando les volvieron a entregar el colegio en los años cerca de los años 50 tuvieron que reconstruirlo echar abajo para el deterioro en el que estaba reconstruir pero aún así está conserva parte de la obra del siglo 19 es por eso está catalogado con un momento histórico y en esto también vamos a platicarles ahorita en seguida la parte de la gentrificación que están diciendo en el centro histórico y en todas partes y cuando ha descatalogado un monumento histórico no el edificio si se puede tocar o no vamos a verlo en seguida y pues no se lo pierdan esto es crónicas de banquete y suerte de trejo estoy con alejandro alejandro arroba yo el residente y regresamos en un ratito con unos y con otros y pasas de mí te olvidas de mí pelar más bien con todos menos conmigo tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo me gritan que no y andas por ahí con todos menos conmigo te gusta reír delante de mí sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos conmigo he llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor con todos menos conmigo pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo no me llames jamás no me llames jamás ni por error no te pongas así que llorar no te va vuelve a tu soledad con todos menos conmigo te gusta reír delante de mí sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos conmigo he llegado a pensar he llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor con todos menos conmigo te gusta reír delante de mí sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control conmigo con todos menos conmigo con todos menos conmigo no me llames jamás ni por error no te pongas así que llorar no te va vuelve a tu soledad con todos menos conmigo bien estamos de regreso y pues bueno no se les olvide que esto es Crónicas de Banqueta ya estamos todos los miércoles a las 2 de la tarde por Radio TPAK y pueden bajar la aplicación desde Play Store y si no también por Radio TPAK.com ahí está el radio en vivo y nos pueden estar escuchando de verdad voy a tener invitados muy interesantes y pues ya lo están oyendo me contaba Alejandro aquí que este edificio de huesitos donde estaba el Templo de Mas toda esta parte fue demolida exactamente se daña a raíz de un terremoto de 1788 y entre dictámenes se hacen dictámenes en 1792 y 1794 y finalmente el Templo y la Casa son demolidos recordemos que la Casa de la Misericordia ya parece entonces era un recogimiento de mujeres en 1709 el obispo Francisco Aguiar realiza la conversación antes era un hospital en el siglo 17 después se hizo la Casa de Recogimiento me decían los vecinos algunos que había sido cárcel es la voz popular que me entero que en 1682 se autorizó se autoriza el traer algunas reclusas a la Casa de la Misericordia esto estuvo hasta 10 años en 1692 se dio el recogimiento de Santa María Magdalena en la zona de la Merced y las llevan para allá la voz popular fue la que me dijo que había sido cárcel y dentro de estos datos dicen por qué fueron reclusas cuál era el motivo no, no realmente qué pudiera ser en ese entonces el problema grave estaba viendo los textos cuando se crea la Casa de Santa María Magdalena había reclusas por embriaguez había reclusas por escándalo había reclusas por homicidio realmente era de todo ahora sí que de todo y de nada bueno pero te puedo decir que no tanto como ahora diría si está esos eran delitos menores incluso la Casa de la Misericordia la Casa de Recogimiento estas eran las casas de reclusión a veces voluntaria muchas veces no realmente realmente lo de hospital también cuando era hospital para mujeres muchas veces no no es una concepción de hospital no es una concepción como de hospicio como de asilo tiene mucho que ver con la se ha escrito mucho sobre estas casas de recogimiento ya ya estaría estaría interesante jamás nos tiene esta esta calle que bueno que incluso no la han movido mucho más que por las escuelas nuevas que pusieron ahora ¿no? sí es precisamente el oficio de los baños de la Misericordia nos acaban de mover aquí establecer la secundaria del Colegio Cuauhtémoc la primaria está aquí en Pelisterio Domínguez realmente es una de las instituciones de educación básica más notables aquí de la zona norte del centro ya y por eso no ha cambiado mucho pero hace rato comentábamos acerca de la gentrificación de que se ha dado mucho en el centro histórico y que aquí no ha cambiado porque aquí sigue conservando algunos locatarios que son propietarios porque viven aquí es como mucho más vivienda yo creo que por eso se ha mantenido pues bien ¿no? realmente sí aquí afortunadamente todavía no sabemos lo que es gentrificación espero pelear para que no se ve de verdad realmente sí es una cultura barrial lo ves tú cuando al llegar ahorita que estamos aquí estamos aquí en el balcón de mi casa se ve una cultura barrial se ve vecinos conviviendo se ven niños jugando eso ya no se ve casi en ningún lado es una calle muy muy tranquila precisamente sí los locales los vecinos tienen locales en la calle entonces realmente de aquí de la esquina de la papelería vive aquí del estacionamiento de los trabajadores también vive aquí en esta en esta casa un predio que les dicen aquí en el norte del centro y es verdad esto de los niños jugando se ve increíble porque como dices ya no hay ni quien corra ni quien o sea eso eso es este bonito y parte de los sonidos que a lo mejor ustedes escuchan ahorita la campana de la iglesia sí pero también esto está bonito y muy agradable dice a Alejandro que le encanta estar aquí así es sí con todos sus con todos pros y contras es una calle muy tranquila es una calle peatonal la misma es hermosa la verdad precisamente he llevado proyectos a cabo con los vecinos para fortalecer esta esta cultura barrial ejemplo de donde estamos yo me estoy encargando del mantenimiento de las áreas comunes este año debemos de empezar a debemos de empezar este obras para continuar restaurando lo que es el patio te consideras activista o nada más este como colaborador y y gente que le gusta el lugar donde donde vive realmente soy colaborador pero todas las realmente que me arroban de me he tomado personal en estas causas estas causas del centro histórico realmente con colaboro con con quien me pida ayuda me han hecho estos muchachos de observatorio este este César Patria Juárez que también está muy metido en esto el mismo Jorge Pedro Uribe también la recuperación es que tenemos que estar juntos claro es más lo que los lo que nos une que lo que nos separa sí exacto sí exacto y es verdad porque este pareciera a veces que estamos divididos pero pero ya sabes que en algunos momentos los unimos siempre por el bien común por algo por un mismo objetivo sí exactamente y se me invitan actividades allá del colectivo de la zona de regina por supuesto si tengo el tiempo encantado de la vida de la merced no se trata de que unos es que nosotros somos los de la merced somos de regina todos están en el norte del centro y algunos por allá dispersos en el barrio san juan tenemos que estar colaborando con otros estos con una de estos como son con fichas de dominó sí exactamente exactamente y qué bueno porque de eso también se trata o sea de colaborar en lo que cada quien pone su granito de arena y poder hacer el bien pues por la preservación del patrimonio cuando se le da por ejemplo a una vivienda una habitación el honor de ser este patrimonio cultural por ejemplo en esta casa donde estamos es muy curioso porque está catalogada por el INA como monumento histórico y por el INBA como monumento artístico por las etapas en las que se construyó la parte donde estamos este cuarto es de finales del siglo 19 y la parte de posterior del edificio los materiales cambian se ve claramente que es de principios del siglo 20 es muy curioso eso cuando me di cuenta con los permisos y demás era muy curioso que tuviera las dos está considerado como un mueble con interés artístico por el INBA realmente debería ser lo que es siglo 19 es competencia del INA excepto algunos casos notables y después es competencia del INBA y por lo mismo que no puede ser tocado ni modificado ni reestructurado ni hacerle nada exactamente ya logré convencer a los vecinos de eso de verdad aquí ya no están ya no están abriendo puertas donde no ya no están extendiéndose ahí la llevamos son 13 donde estamos son 13 departamentos de menos unos 9 ya se hicieron a la idea de que hay que conservarlo cuando yo llegué estaban haciendo pláticas para pavimentar para ponerle cemento al patio la vecindad tiene un patio de baldosas único realmente ya no se encuentran menos en una vecindad habitada ya todos los cambiaron por adoquín ya todos los aplanaron realmente tenemos características únicas conserva la portería y conserva incluso los baños comunitarios recuerde que no había baño en las habitaciones tiene características únicas y por eso tiene que conservarse como está y con la gente que está que también es un tema bueno este de los baños porque pareciera es algo cotidiano pero a veces no está tan documentado esto de los baños pues aquí es hasta el mediados del siglo 20 como simple realmente con la cultura del la cultura del baño diario y demás y las nuevas mejoras son de los mediados del siglo 20 aquí que estamos en un primer piso el baño era ahí en el balcón era el famoso de aguas aguas si por eso es el aguas aguas los demás son agregados aquí precisamente ya oye y aparte también esto con este tema de la inclusión que la gente lo hace molesta que le llamen barrio a una colonia que le llamen vecindad y tú pues bueno haces como hincapié al barrio y a la barriada y a la vivir la forma de vivir así que yo no lo siento despectivo sino más bien es la gente que le da ese esa característica exactamente de hecho ya es ahorita que lo que pasa es que el barrio son líneas son los barrios históricos carecen de límites jurídicos ahorita por ejemplo yo fui a la la parroquia de Santa Julia realmente la colonia Anáhuac y parte de la Tlaxpana pero sigue siendo el histórico barrio de Santa Julia esta parte de aquí recordemos que Lagunilla, Santa Julia y Tepito son nombres que no aparecen en la nomenclatura oficial esta es nomenclatura tradicional Tepito es la Morelos Lagunilla, Centro Morelos, Santa Julia y San Agua exacto porque aparte incluso pero ellos están divididos porque dice que parte es San Agua y que parte de Santa Julia que ahí es donde yo no lo he entendido San Cosme igual donde era San Cosme hay mucho que si era barrio que si no y la gente se molesta porque dicen no eso no es un barrio es la colonia pero un barrio que es el concepto es diferente un barrio bueno donde se integra la familia así como dices aquí como que viven unos para otros y se ayudan digamos que la colonia es una denominación oficial la colonia como asentamiento realmente pero del barrio bueno que antes cada cuadra era tu barrio realmente cada cuadra y no quería hacer los de la otra precisamente porque era lo de la otra cuadra más se debe aquí en el centro eso si es verdad y por eso yo digo que a la gente no se moleste si se le dice barrio y se le dice colonia no para nada si no 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 mi realmente yo es que orgullosamente digo no es vivo en la entrada de vivo el print donde comienza precisamente la el histórico barrio de la lagunilla a mi me da mucho orgullo decir la verdad claro y aparte porque es hermoso y por eso dicen ahí el barrio de la merced el barrio de la lagunilla y es como dices y el barrio de Tepito y Santa Julia porque era Santa Julia todo ahorita que están lo remodelando bueno esta parte no está del todo correctamente dicha pero ahorita que sea que hablan del barrio de la redonda esta parte de la colonia de esta pequeña sección que se queda de verdad dividido que incluso si está dividido dentro hasta la misma de la asamblea legislativa o sea como barrio de Santa María la redonda que está como en recuperación o creemos que todavía está en recuperación está supuestamente en recuperación hay obras realmente la recuperación es más que poner una calle bonita y hay que reordenar el mercado hay mucho edificio que está requiere mucha inversión en edificios históricos ahí que se ha quedado pendiente porque también por ahí nos deja aparecer un programa pero el barrio de Santa María la redonda abarca que el teatro blanquita enfrente si de la mariscal atrás la conchita o sea el límite sur es la avenida Hidalgo realmente la parroquia es a la que se le llamaba Santa María la redonda es el barrio aparte del barrio de Santa María Cuepopan ya se le dice todo el barrio de la redonda hay quien está de acuerdo personajes ilustres que de ahí surgieron que se dice que ahí nació Agustín Lara que él dice que de Veracruz pero creo que por ahí tiene algo que ver con Santa María la redonda parece que no el que no se llama Cantinflas Cantinflas y que vivió lo que era el antiguo hotel Cortés cuando fue vecindad Tintán desde Agustín Lara se le atribuñó una casa aquí en Colombia es más del centro histórico aunque lo negó y es que él se fabricó su identidad que dice Chabela Vargas solo no hace donde quiere regresamos en un ratito y pues bueno estamos aquí con Alejandro acuérdense arroba yo el residente regresamos Ciencias de la Nación tus ojos fueron esa noche un destello de amor tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió tratabas de decirme algo y eso no sucedió No sucedió, ni lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Irás de amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos y esto no sucedió No, no sucedió Ni lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, llamarás Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás Hasta tarde o temprano No lo sé Me amarás Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Cierra mañana Sí, siempre pasa lo mismo Cuando vengan aquí realmente vamos a empezar hablando de una cosa De Laguna y ya Santa Julia Y nos podemos ir hasta Tacuba Allá, del sur, de cualquier cosa Y nos vamos a pasar entonces a la Merced Ya que dices, ya que estamos aquí cerca La otra vez te lo platicábamos Pero con esta casa también que dicen Que es antigua o no la de Manzanares Si es la más vieja o no También hay duda, ¿no? Es un tema delicado Manzanares 25 Realmente ¿Y ahora centro cultural? Es un centro cultural No he oído la verdad Las prioridades han estado Han estado de este lado y realmente por la casa Hay mucha polémica incluso en redes Y me han dicho, oye, tú por qué dices que no No es que yo diga Es que no se ha investigado del todo Esa casa realmente tendrá Unos juntos, diez, menos de diez años Que dicen que es la casa más antigua de la ciudad Empezó a ver como ese boom, ¿no? A decir todo el mundo que era la casa antigua La cosa es que es el que lo dijo El que lo dijo se lo compraron Y se denombró y se restauró Y se abrió como la casa más antigua de la ciudad Ese es de ídolo te digo Que hay como estas partes ocultas de la historia Y que cada quien hace su versión Y que pega y sube Y eso es lo que hay Pero por eso es Estar subiendo, investigando y demás Y no decir, no, esa no es O sino tener ahí como un antecedente Como en todo lo que vas a subir, ¿no? Exactamente Yo por ejemplo Con lo del templo de la misericordia Todavía no hemos encontrado Que posiblemente nunca lo vayamos a encontrar Le doy un plano A ver hasta qué límites llegaba Obviamente sabemos que ya estaban los baños Los baños ya existían Ya tenemos un límite norte Y al sur también tenemos una casita que ya estaba Falta ver exactamente qué perdiós comprendía La misericordia En el caso de Manzanares 25 Lo que pasa es que A unos metros está Manzanares 44 Que también es una casa Manzanares 25 lo conocíamos Como una de las pocas casas De una sola planta Que se conservaban en el primer cuadro A unos metros tenemos Manzanares 44 Que tienen características similares En la calle Limón Hay una casa de productos Y una de vivienda Que también son de una planta Realmente a mí se me hicieron los argumentos De que es del 16 Difíciles de Realmente en Xochimilco Tenemos una casa Una casa en el centro Que está catalogada por el INAH Precisamente como del siglo XVI La casa lo que era del cacique A Pochquilla Watson Luis Martín Cortés Cerón de Alvarado Precisamente esa familia Financió la construcción Del templo y convento De San Bernardino de Cien Actualmente catedral de Xochimilco También está una casa Una casa que se le conocía Como la salitrera Ahorita te paso el dato Para que hagas un reportaje Es muy interesante Porque era una zona Que producía salitre La casa pertenece a los franciscanos Y ese salitre se mandaba A la antigua fábrica de pólvora Que era lo que sí Se fabricaba antiguamente La pólvora Pues por Las cuestiones De cómo se estaba viviendo En esa época Y así entonces Hay Pues muchas cosas En las cuales no puedes investigar Porque no hay Documentos suficientes Yo creo que sí Hay que ver Que vean Un archivo de notarías Se puede hacer un estudio Muy buen estudio Sobre la casa Realmente Pero no vamos a Se requieren Muchas cosas Para decir Al firmar Que es una casa Más antigua de la ciudad Y que es la única Que sobrevivió A la inundación Realmente Ahí mismo En la merced Donde está el asilo De misioneros Esa casa Se le atribuye De construcción A 1598 La construyó A ver si me sale el nombre Porque es un nombre Larguísimo Eso está asturiano Luis Antonio Del niño Jesús Zámano y Mijares Comerciante asturiano Construye esa casa Donde está el asilo De misioneros En la calle Del mismo nombre Y también se le atribuye A una antigüedad De menos De finales del siglo Dieciséis Principios del siglo XVII Yo digo que Había que Investigar más Antes de declararlo Además Esa casa Realmente Siempre ha estado ahí Casualmente Ahorita se descubre Que era Una casa del siglo XVI No la mencionan Verdaderos estudiosos Que se obsesionaron Con el siglo XVI De la masa No la menciona Marroquín No la menciona Toussaint No la menciona Romero de Terreos No la menciona nadie Y vaya que Investigaron esos señores Simplemente Tobari de Teresa Guillermo Tobari de Teresa Que investigó a fondo No menciona la casa Los arquitectos Que la catalogaron En 1986 Que realmente El catálogo Se hizo con Auténticas Eminencias No se menciona La casa es del siglo XVIII Con modificaciones En el XIX Aparentemente Igual la construcción De la casa Y dice que está jerarquizada Todas las vecindades Estaban jerarquizadas Aquí ves este marco La parte Sí Era un departamento Completo Realmente En esas casas De vecindad La familia De la que poseía La vecindad Vivía sobre la entrada Las vecindades Cuando empiezan A aparecer Que es en los 20's No realmente La necesidad De vivienda Se da Se da en el porfiliato Cuando crece Esta necesidad De vivienda Realmente Anteriormente Con la aplicación De las leyes De reforma Recuerda que Se demolieron Muchos conventos Realmente Había poco espacio Para Poco espacio Para vivir Al demoler Estos conventos Se da este boom De que muchos Son convertidos En vecindades Son demolidos Pero Ya con el porfiliato Es cuando se da Esta necesidad De vivienda De este tipo Claro Muchas Habitaciones En una sola Lo característico De la vecindad Que puedes decir Que es como La escalera Por ejemplo La entrada Y que la escalera Se divida En dos partes No realmente Aquí Lo que hace Única esta vecindad Donde estamos Es que están Todos los espacios Completos Algunas ya fueron Ya fueron demolidas Otras fueron ampliadas Tenemos aquí En República De Chile Y Perú Hay una vecina Que tienen Dos patios Enormes Enormes Gigantescos Tenemos esta Peralvillo 15 Una de las vecindades Más famosas De la ciudad Son patios largos Que van de un lado A otro Esta lo que tenemos Conserva sus características Originales Entrando a la derecha Conserva lo que era La antigua portería Conserva precisamente Las estancias De los propietarios Conserva los baños Comunitarios En el patio El piso de baldosas Y el sistema estructural De madera No se le ha cambiado No se han cambiado Por losas Sigue siendo el mismo sistema Por eso es lo valioso Y por eso hay que conservarla Puertas y ventanas También que son de madera Esa es réplica Esta es una réplica ¿Qué crees? La fotografía que tenemos Allá en la ventana Bueno no están viendo Con nosotros Pero tengo una ventana Una ventana arqueológica Donde hay una foto antigua La ampliamos A lo que pudimos Y de ahí sacamos estas réplicas Están basadas en las líneas Que quedaron muy bien Las contraventanas Si son las que son originales Que también era formidable La parte de la herrería Con los balcones y ventanas Exactamente Todo eso también es increíble Que ahora es Pues bueno Entras al tema de minimalista ¿No? Todo lo más sencillo Y las cosas cuadradas Y nada garigoleado Y nada con adorno Así es Aquí estamos viendo La oportunidad Estamos aquí en el balconcito Vemos la herrería del siglo XIX Con sus molduras de plomo Muy a la moda de la época Que los trabajadores Los herreros Si trabajaban Y hacían cosas increíbles Así es Realmente Esta ya es herrería de molde Esta ya es herrería industrial Remachada Pero si antiguamente Ahorita tengo Te voy a mostrar Una herrería que tengo yo aquí De finales del siglo XVII Que encontré Me lo encontré en un bazar Me encontré el tramo Y lo adaptamos Que se conserve Basar es pues como El de la lagunilla Donde venden cosas antiguas ¿No? Digo uno de tantos Pero también aquí pueden encontrar Que a veces este Es como que la copia ¿No? Ya no es tan original Hay muchas Efectivamente En esos hay muchas cosas Salsificadas Hay muchas cosas Muchas cosas alteradas De aquí de ese famoso Tianguis de la laguna Que yo le digo Pero el billo ¿Por qué corresponde? Para estas tallas Y de ahí la máquina De coser Que está aquí Esa me la restauraron ahí Ahí la compré Ahí la restauraron Es de 1927 ¿Qué? Singer Singer Exactamente Singer Sí Hecha en Alemania ¿Y no es tan solo Esta la máquina De coser Si también La máquina de escribir Sí Esa la tenía Un amigo Aquí a la vuelta La tenía en su jardín Y la vendió Prácticamente La volvieron a armar Me empeñé En que la restauraran Realmente es reconstruida Si a veces guardamos Una Olivetti Esta que bueno Es todavía un poco más atrás Tiene A veces es el valor Que le das Pero por lo antiguo ¿No? Es una Remington 1928 Aparentemente Lo que está ahí A la derecha Acansas a ver Esa lamparita Era una pila bautismal Es de Onyx ¿Sí? ¿Qué pasó? Que aquí en Leandro Valle Hicieron una excavación Y la traían aquí veniendo La traían aquí veniendo Vieron que no interesaba Yo dije Antes de que la tiren A la basura Y le ofrecí una cantidad Y me la botaron De algo a nada Dice Bueno de que se pierda No estoy muy orgulloso De la yaz Pero no fue yo Ya Oye Y también te vas a ir A hacer este Un recorrido En los paseos ¿Tú los haces regularmente O es particular? ¿Qué puede hacer la gente? Realmente yo ya no doy Ya no doy pasivos Realmente ya hace mucho Que dejé de dar los recorridos Especialmente por mi trabajo Por el trabajo No siempre voy a tener Los días Pueden cambiar los horarios Estoy muy contento donde estoy Pero si el horario Pero si el horario es limitante Realmente Cuando se pueda Que quieran Echar una plática Dar un recurrido Aquí en la calle Yo encantado Ya quedar Y dar una visita guiada De repente puede pasar Así mismo contigo Realmente Contigo Realmente fue un milagro Que pudiéramos reunirnos Si ya lo veo Y eso porque Bueno De tanto estarle insistiendo Yo insisto Para traerles buenos invitados Pero bueno De todos modos Se le puede decir Que estás Donde quieres estar En el trabajo Que te gusta Y lo que estás haciendo Si así es Colaboro Me gusta colaborar Cuando la gente Me pregunta algún dato Oye que me puedes ayudar Tengo un reportaje Tengo un artículo Tengo una duda Aquí están las puertas abiertas Para todos Y que mejor Bueno Ha le ayudado Hasta para la parte Y la producción del foco ¿No? Algún dato Que algún dato Les he compartido Exactamente De hecho me acaban de Me invitaron a colaborar Con ellos Realmente ahorita No tengo el tiempo Tengo algunos detallitos Ahí Familiares también Entonces no Pero esperemos En cuanto esté Resuelto todo Ojalá que sí Ale Porque de verdad Que la información que das Pues siempre es La correcta Y nosotros te agradecemos Bueno yo te agradezco mucho Haber estado Dentro del programa De verdad Muchísimas gracias Gracias No te agradezco No te agradezco